No es ninguna novedad que a mí me gusta mi manera Y mi mamá me dijo que yo puedo hacer lo que yo quiera I know my hips don't like cuando yo muevo la cadera Doing what we like como si nadie aquí nos viera Déjate llevar, déjate llevar, ven conmigo y déjate llevar The way you touch me, sabes bien que yo no soy cualquiera Y no me asusta, a mí me gusta, y si me gusta lo hacemos a tu manera Touch me, please say you never touch another Y no me asusta, a mí me gusta, y si me gusta lo hacemos a tu manera Me sigue, baby yo de noche, baby en el cuarto en el coche Donde tú quieras, a tu manera En una Toyota en una Porsche, y peligrosa como bala Le mienta la juca cuando jala, ahí le da ala Yo, como el programa se instala, con los tacos, con las pales se haga Esto se jodió, tú fuiste la que prendió, la que el trago se sirvió La botella se bebió, que bien tu mamá te crió Si tú eres un ángel, baby yo soy tío We don't have to chopete quitando la corbata La mamá no sé si sabes bien lo que me mata Déjate llevar, déjate llevar, ven conmigo y déjate llevar Cuando te toque, haga que de mí tú te antojes Cuando tú quieras tú lo escoges Pa' que me guste ya, tú sabes la manera Y como yo lo hago, no lo hace cualquiera Y no te asustes, a ti te gusta Y si te gusta, pues lo hacemos a tu manera Tiro de chopete quitando la corbata Tiro de chopete quitando la corbata Quitando la corbata The way you touch me, sabes bien que yo no soy cualquiera Y no me asustes, a mí me gusta Y si me gusta, lo hacemos a tu manera Como yo lo hago, no lo hace cualquiera Y no te asustes, a ti te gusta Y si te gusta, pues lo hacemos a tu manera J.C., J.C. Orte Hace Haze Sofía Jazz Sofía J.C. La presión Tira 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 Chau Gracias por ver el video.